Bueno, así va la construcción del futuro centro de Sondosis, aquí en la capital del departamento del Valle del Cauca, hoy sábado 21 de mayo del 22. Ayer hicimos el video de la primera teja que pusieron y ya hoy ya van por lo menos unas 15 telas. Así avanzan pues las obras de este futuro centro de Sondosis, acá en la capital del departamento del Valle del Cauca, hoy sábado 21 de mayo del 22. Así avanzan pues las obras de este futuro centro de Sondosis, acá en la capital del departamento del Valle del Cauca, hoy sábado 21 de mayo del 22. Ya van avanzando las paredes y están trabajando aceleradamente el techo. Ayer hicimos un video de la primera teja que pusieron y miren ya hoy sábado cómo van. Van acelerados con esta puesta de este techo, miren el hombre cómo se cuelga ya, hoy sábado 21 de mayo del 22. Avanzan pues las obras de este futuro centro de atención a las mascotas de la ciudad de Santiago de Cali, aquí en la carrera del 26, antigua avenida Rúa del Ute. Hola, si no me traen de esto, si no me traen de esto en el 22, avanzan las obras del futuro centro de Sondosis aquí en el sur de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.